Hola, en este video estaremos realizando la primera sección del talón de tomate para eso vamos a hacer y trabajar solamente sobre la aguja 1 o la aguja delantera acá es donde hicimos anteriormente solo los aumentos, aquí el inicio y al final aquí mismo daremos las vueltas cortas utilizaremos el color principal para realizar nuestro primer gajo del talón de tomate o primera sección con ello yo acá tiro recuerda que si yo puse mi marcador de inicio de vuelta que es este aquí realizaremos el talón si utilizas palillos cortos recuerda poner el marcador y no moverlo de este lugar para ello vamos a usar el color principal como lo dije anteriormente y vamos a tejer 34 derechos ya con el color principal la idea es tejer hasta acá hasta antes de dos puntos antes de este del final de la aguja 1 ya 34 derechos en las demás tallas se encuentran en el patrón los números ya la cantidad que hay que tejer son 34 derechos voy a dejar en pausa avance y regreso ya regresé tejí los 34 y me quedaron dos puntos en la aguja izquierda estos quedarán en pausa sin tejer aquí estamos del lado derecho y giramos hacia el lado del revés vamos a deslizar el primer punto sin tejer y acá yo aprieto aprieto un poco la lana que quede justa y tejemos y tejemos por el lado del revés 31 puntos revés acá llevo 1 2 3 4 son 31 5 yo voy a tejer los 31 y regreso y ya tejí por el lado del revés 31 puntos revés ahora van a si se fijas estos dos puntos van a quedar en pausa y yo voy a girar hacia el lado del derecho del tejido siempre con el color principal ya con el lado del derecho de frente vamos a tejer la fila 3 vamos a deslizar el primer punto vamos a tirar un poco y vamos a tejer derechos hasta 3 puntos antes de este agujero que se forma acá no sé si lo alcanzas a ver ahí hay un agujero vas a tejer hasta 3 puntos antes yo voy a dejar en pausa avanzó y les muestro ok tejí derechos como dije la fila 3 derechos hasta 3 puntos antes de este agujero ahí está yo en este momento yo voy a girar hacia el lado del revés acá se me presenta la fila 4 ya con esto con esto yo voy a deslizar el primer punto sin tejer apretó un poquito la lana y tejeré del revés ya lo mismo que la fila número 3 vamos a tejer hasta 3 puntos antes de este agujero que se forma aquí ahí se forma un agujerito vamos a tejer hasta 3 puntos antes de ese agujero yo voy a tejerlo ya y dejo en pausa el vídeo de regreso entonces terminé de tejer la fila 4 por el lado del revés tejí revés hasta llegar a 3 puntos antes del primer agujero yo en este momento tengo que girar como dice la instrucción del patrón se presenta el lado revés del tejido y yo acá voy a repetir la fila 3 y 4 como anteriormente lo nombré se desliza el primer punto sin tejer y siempre se va a tejer derechos desde el lado derecho ya esta sería repetimos la fila 3 con derechos hasta vamos a tejer derechos hasta aquí se forma otro agujero vamos a tejer hasta 3 puntos antes hasta ahí de el segundo agujero la idea es que vamos a repetir esta fila 3 y 4 y vamos a formar en la talla 1 10 agujeros ya 10 agujeros acá yo veo 1 y 2 faltarían hacer 3 más y acá también hacer aquí hay 1, 2, tenemos acá 1, 2, 3, 4 la idea es formar 10 agujeros repitiendo la fila 3 y 4 voy a avanzar y les muestro entonces estoy repitiendo la fila 3 ya tejí derechos hasta 3 puntos antes de este agujero acá yo giro por el lado del revés y repito otra vez más la fila 4 ya que es deslizar el primer punto apretamos bien la lana y tejemos revés hasta 3 puntos antes del agujero de la vuelta corta ya aquí está miren, se las muestro ahí se ve el agujero ese es se teje hasta 3 puntos antes de ese agujero ya todo esto tenemos que tejer y eso espero que haya quedado explicado se supone que nosotros terminaremos por el lado derecho del tejido ya finalizando todo las repeticiones que solicita el patrón en la talla 3 perdón, en la talla 1 nosotros tenemos que hacer todo esto y formar 10 agujeros ya en las siguientes tallas acá yo llegué a los 3 puntos antes del agujero y giro es todo esto hay que hacerlo continuamente ya esta parte es repetitiva se tejían derechos ahora hasta 3 puntos antes del agujero de la vuelta corta y eso nosotros terminaríamos acá en la mitad del talón terminaríamos nuestros 10 agujeros ya esta será nuestra primera sección y les voy a mostrar después cómo se recogen las vueltas cortas de esta sección la primera sección y la segunda sección